Desde hace mucho tiempo el nombre de Ariela Maigenda como luthier, como fabricante de instrumentos, ha sido una constante. Yo recuerdo que uno pasaba allí o iba a la UTU, por ejemplo, de la calle San Salvador y veía enfrente el cartelito que indicaba que allí estaba el taller de Maigenda y acabo de preguntar si seguía allí. Me decía que no, que desde hace un año está en Piriápolis. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Huyendo del ruido montevideano? Sí, sí, sí. Igual yo siempre me creé un microclima en el taller. Trabajo ocho, diez horas diarias y, bueno, mi espacio lo genero de la manera que más me gusta. Pero igual, estar en otro entorno te cambia también y es lo que precisaba. Ahora podemos hablar de eso porque vos también tú has generado, desde la fabricación de los instrumentos y de los instrumentos que fabricás, has generado también algo que trasciende la mera fabricación, la mera manualidad, sino una filosofía que acompañe eso, ¿no? Bueno, no sé, soy un apasionado de todo lo que hago. Yo aprendí ese oficio con mi viejo, ya que estamos en el tema, y él siempre me dijo, si vas a hacer algo, si te gusta, hacelo, si no, no lo hagas. Más allá del oficio este, me enseñó un montón de lecciones de vida y eso siempre lo tuve presente. Entonces, lo que hago lo hago con mucha pasión y, en particular, todo lo vinculado a la guitarra. Bueno, también estudié musicología como para complementar esta profesión. Y, bueno, soy un investigador de la historia de la guitarra y doy clases también con respecto a la historia de la guitarra en la Escuela Universitaria de Música y en otros ámbitos. O sea que lo abordo desde distintos ángulos y eso me tiene muy ocupado. Un fabricante de instrumentos musicales, ¿cuánto tiene que saber de música? ¿Es condición? Siempre me preguntan. Yo creo que saber de música, sí, claro. Pero el luthier como que mira la música desde otro ángulo, un poquito diferente al músico. Tenés que saber de música, pero no necesariamente tenés que saber tocar el instrumento. En la historia, la mayoría de los grandes luthier no han sido guitarristas, salvo excepciones. Entre otras cosas, pues las manos se te deforman con el uso de las herramientas. Además es imposible tener, por ejemplo, las uñas. Porque rayás la madera, hay maderas que son muy débiles. Es el caso de las tapas de las guitarras, que puede ser cedro rojo o abeto. Y tenés que tener cuidado cuando las lijas, de no rayarlas con las uñas. Y además, bueno, las manos se acostumbran para tareas de fuerza y no tanta precisión como es tocarlo. Claro. Pero de música, sí. De música yo creo que tenés que saber mucho. El hecho, obviamente, de haber tenido a tu padre como referencia, capaz que hizo inevitable que siguieras ese camino, ¿no? ¿Nunca te planteaste otra alternativa? Sí, claro. De adolescente, lo que menos quería hacer es lo que hacía mi viejo. Y sí, y sí. Eso creo que es un poco así. Hasta que, bueno, como que creás tu propia personalidad, tu propio camino y ya estás más liberado como para enfocarlo con tu propia impronta, ¿no? Porque, en definitiva, a veces uno dice, bueno, ¿es vocacional el hecho de ser luthier? ¿O en realidad es un vínculo con la manualidad, con la artesanía? ¿Y el producto de ese trabajo y de esa creatividad, bueno, va para el lado de los instrumentos y de la música? Si es vocacional, yo en mi caso creo que sí, estoy convencido. Porque es la única manera que justifica que a veces trabaja hasta los domingos, digo, salvo cuando mi familia me reclama, ¿no? ¿Ese sos vos? ¿Cuál? Ese soy yo con mi padre, sí, sí. Veíamos un niño con la guitarra ahí. Ese es el taller de Piria Polisora del Cerro de los Burros. Ese soy yo, fíjate si será vocacional. Responde tu pregunta. Sí, 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 sí. Claro. No, además la guitarra, un instrumento que era casi referencia para todos. Los padres de chico a uno lo mandaban a estudiar un idioma y un instrumento. Sí, igual como te dije al principio, mi padre nunca me obligó a seguir esto, al contrario. Él siempre me dijo, solo si te gusta, si no, no lo hagas porque lo vas a hacer mal y no hay cosa peor en la vida que hacer algo forzado. Siempre uno escuchó, yo hice un año de guitarra como prácticamente mucha gente, por supuesto que con mi oído y mi paciencia era imposible continuar. Pero siempre uno escuchó que las referencias a la guitarra española y a las de origen español eran las que hacían, eran los buenos instrumentos. ¿Cuándo una guitarra es buena? ¿Qué tiene que tener y por qué el origen español es el más prestigioso? Uh, esa pregunta es larga. No importa, tenemos tiempo. Bueno, dale. La guitarra siempre tuvo como eje la península ibérica desde el Renacimiento en adelante, pero siempre también exportó el instrumento en el Renacimiento, por ejemplo, a otras partes de Europa, como ser Italia, Francia. Y siempre España en determinados momentos de la historia fue como el lanzador, por decir de alguna manera, de algunas innovaciones y recreaciones del mismo instrumento que ha tenido muchas variables del Renacimiento a nuestros días. La mayoría de los luthiers referentes son españoles, pero eso, yo te diría, desde Andrés Segovia, por ejemplo, desde la década de 1940 en adelante, se abrió un poco la jugada a otros países. Concretamente, Segovia, 25 años, usó un instrumento construido por un alemán, Hermann Hauser, uno de los luthiers más famosos del siglo XX. Pero, Hermann Hauser se ceñía al modelo español que, en el caso de nuestros días, la guitarra como la conocemos hoy, el origen se lo dio un luthier español que se llamó Antonio de Torres, allá por 1854, en Almería y la zona de Sevilla. Hoy día, como que España no necesariamente es el eje en la construcción de guitarra, yo te diría, tal vez desde la década del 70 en adelante, si bien empezó, como te dije antes, en los 40 con Hermann Hauser. Y hay nuevos paradigmas de la construcción de la guitarra como instrumento, con nuevas técnicas, con empleo de nuevos materiales. En mi caso particular, yo me ciño al modelo español, por el resultado acústico, digamos. Pero hay otras formas de construir también. ¿La tecnología ha venido para facilitar las cosas? Sí, algunas sí. A mí me tocó vivir un cambio tecnológico en herramientas, en pegamentos. Bueno, la generación de mi padre también, por ejemplo, las colas vinílicas se emplean desde la generación de mi padre en adelante, que no es lo mejor. Hoy día hay otras opciones muy superiores. Pero hasta ese momento se empleaban, por ejemplo, lo que es el colágeno de la cola, que es de cartílago animal, que se prepara en un colero, que a veces se ven en la Feria Tristana Arbaja, que es a baño de María, es como un recipiente de hierro que va uno dentro de otro. Y eso se hace con cartílago animal. Y eso se usó, te diría, desde los egipcios hasta 1940, 50, el mismo tipo de pegamento. En todos los instrumentos históricos es lo que se empleó. Barnices, hoy día hay otras opciones, pero yo creo que el 90% de los luthiers del mundo opta por uno de los más antiguos, que es lo que se llama la goma laca, que es una resina natural, que el solvente es alcohol y se aplica a lo que se llama a muñeca, que es una especie de hisopo. Y bueno, por los resultados acústicos es el preferido. A pesar de que hoy día hay otro tipo de lacas más modernas. Y para la generación de sonidos, la tecnología. Porque también, mirá, el otro día, por ejemplo, estuvo aquí un cantante, un folclórico, Carlos Malo, y tenía una guitarra, por ejemplo, que no tenía boca. Y tenía todos los... Bueno, él no la utilizó como conectada a nada, pero me llamó la atención, inclusive le bromí sobre eso. Entonces uno encuentra con que también ahora le colocan a un parlante, que entonces pueden ecualizar una cantidad de cosas. Bueno, sí, todo un tema. En eso yo soy un ferviente defensor de la tradición española. Y si vamos al caso, si vos tomás como referencia a guitarristas... referentes, valga la redundancia, a nivel mundial, por ejemplo, yo qué sé, Paco de Lucía, o Vicente Amigo, estoy un poco ahora nombrando referentes del género flamenco, o yo qué sé, incluso Gilberto Gil, Caetano Veloso. Cuando tocan en vivo y van a hacer un tema más intimista, les traen, en el caso de Gilberto Gil o Caetano Veloso, que me vino a la cabeza ahora, Paco de Lucía es un clásico de tener un micrófono siempre por fuera. Les traen un buen instrumento y un micrófono exterior, digamos. El hecho de amplificar una guitarra por lo que se llama por línea, que es un micrófono piezoeléctrico que va en el puente de la guitarra, ya eso, ya de pique, la calidad de sonido es pésima, porque capta la vibración de la cuerda y un poco de la vibración de la tapa, pero no capta el fenómeno que se produce a un metro de la guitarra, que es la calidad de sonido que va agregado con lo que es la columna de aire que está dentro de la guitarra, la madera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, el sonido como tal, o sea, viste como en los vinos hay cibaritas, los sommeliers, que dicen se abre así con un dejo de esto que lo otro. A nivel del análisis del sonido de una guitarra, hay una ciencia similar y cuando vos juzgás el sonido de la guitarra tenés que tener en cuenta no menos de cinco puntos que, por ejemplo, uno es lo que se llama el timbre, que es la calidad del sonido que se puede analizar con aparatos o con lo mejor es con el oído y la sensación que produce justamente cómo abre el sonido y cómo cierra. Después tenés lo que es el rango dinámico, por ejemplo, que es la cualidad que tiene un instrumento de que vos tocás pianísimos, esos sonidos muy débiles y fortísimos, y vos tenés un piso y un techo. Esa separación que te permite un instrumento para expresar, se llama rango dinámico, también se puntea en un instrumento. Tenés lo que es el balance, que es que en todo el diapasón suene con la misma cualidad de sonido, sin tener huecos donde el sonido cae. Tenés la proyección, que no es lo mismo que el volumen, o sea, cómo un instrumento llega en una sala. Bueno, la afinación, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que a veces uno percibe el sonido, pero no es tan consciente de la complejidad de ese fenómeno. Y bueno, a mi juicio, la guitarra española en un montón de cualidades es muy superior a estas nuevas tendencias que hay de utilizar nuevos materiales, como hacer la fibra de carbono. Incluso en nylon se usa una malla que se llama Nomex, ahora en las tapas de los instrumentos. Las lacas sintéticas, el buscar, bueno, correr a la boca del lugar, etcétera. Pero un montón de innovaciones que a veces dan una sensación engañosa y cuando vos analizás más en profundidad el sonido, el resultado es diferente de eso. La gracia de tener una guitarra hecha por el día de la maigenda es que no es un trabajo en serie, que es un trabajo artesanal. Esa guitarra que tú haces es una guitarra única. Cada lutea además tiene su propia personalidad y su propio sonido, ¿no? O sería deseable así, poder identificar a un lutea por su sonido. Sí, claro que es así. Claro, digo, no es un caso solo mío. O sea, es inevitable que cada uno en un instrumento le ponga una búsqueda y un encuentre de resultados y una impronta, ¿no? Eso se da con todos los lutees emblemáticos del siglo XX, que cada, no sé, por nombrarte cuatro o cinco lutees famosos del siglo XX, que el sonido es inconfundible y uno cuando busca un instrumento de ellos, o sea, está buscando ese resultado. ¿Cómo lo ves? Porque además, está bueno aclararlo, o sea, normalmente un lutee construye un promedio de un instrumento por mes, o sea, 20, 25 días. Si construís menos de eso, en cierta manera estás estandarizando y no estás poniendo atención o la atención adecuada en la realización de un instrumento y en el resultado final, ¿no? Sí, sí, sí.